Parece que vamos a tener que ir todos a ver la película en cuestión de la que estamos por hablar con dos personas que están en línea desde muy lejos, ¿verdad? Encima con dos personas, bueno, impresionante, como decíamos, el director argentino más exitoso de la historia, por números, ya, y que bueno, y que está esperando ya en unos días estrenarla que seguramente se va a convertir en la película de terror más vista de la historia. Con algo bastante paradójico, por otro lado, porque es el director argentino más exitoso de la historia pero tampoco es un nombre súper conocido para el público de cine argentino, ¿o me equivoco? A partir de ahora... Lo va a ser. Sí, de todo el mundo. Bueno, y estamos hablando, obviamente, de Andy Muschietti y estamos en comunicación con Andy y Bárbara Muschietti, la directora y productora de la nueva versión de IT. Hola, Andy y Bárbara, ¿nos escuchan? Hola. Hola, chicos, ¿cómo están los dos? Buenos días. ¡Qué lujo! ¿Cómo andan? Todo muy bien, acá estamos... Muy bien, me gustó la introducción, ¿eh? ¿Es así, Andy, o no? ¿Sos el director más exitoso de la historia? Sí, me queda un poquito grande, pero... Aparte, lo que es increíble, Andy, bueno, en realidad ya lo eras desde antes, ¿no? Pero que seas el director argentino más exitoso de la historia con la película que todavía no se estrenó. Esto es lo que da como vértigo, ¿no? Bueno, hay que ver, no nos podemos anticipar, pero ahora, mientras estamos hablando, me estoy tocando un huevo con la mano hacia el bolsillo. Aquí, con cuidado, con esta cosa. Creo que lo del director más exitoso tiene que ver con el éxito de mamá, porque es una película que se estrenó internacionalmente y le fue bastante bien. Bastante bien le fue, ¿no? Andy, bueno, Bárbara, me imagino que deben estar... Estamos ansiosos nosotros. Acá, como está todo el público, los fanáticos, hasta Stephen King debe estar ansioso. ¿Cómo están ustedes ya a días del estreno de la que va a ser la película más taquilla de la historia? Tócate si querés un huevo, pero para mí es así. Bueno, muy contento. Muy nervioso también. La película ya está terminada. A mí me ataron las manos, no puedo seguir tocándola. Uno se tiene que adaptar al final a los procesos de estudio. Y creo que tienen sus deadlines, sus chasis, no sé qué. Andy, Andy, Andy seguía rodando hasta el día del estreno, entonces hay que sacarle los juguetes. ¿Vos sos la encargada, Bárbara, de sacarle la película de las manos a tu hermano? Yo, yo en realidad, soy más encargada de que no lo toqueteen demasiado. Ok. Y tratar de darle todo lo que necesite para poder hacer la película, ¿no? Porque los estudios te dan los juguetes, pero también te ponen el cuchillo al cuello. Claro. Entonces, nada, mi trabajo es tratar de que tengamos la mejor película posible y que esa película sea la que queremos nosotros, ¿no? Claro. Todo es un balance, es un bailecito que hay que hacer con el estudio, pero nosotros lo que siempre queremos es tener la mejor película posible, no necesariamente la más taquillera. Bien. Por las dudas, por si no está quedando claro para quienes están escuchando lo artesanal, Hernán, estamos hablando con Andy y Bárbara Muschietti, son los responsables, bueno, director y productor y guionista de IT, ¿no? La película del payaso, digamos, que todo el mundo está esperando y que fue, además, celebrada públicamente por Stephen King. Digo, Stephen King fue adaptado muchísimas veces al cine y no suele tener este tipo de gestos. Mi pregunta para ambos es, ¿qué creen ustedes que encontró Stephen King en la película para que le gustara de este modo? ¿Por qué creen que esta le gustó y tantas otras no? Yo creo que el tipo se mostró sorprendido. Bueno, es una peli que logra despertar emociones, es aterrorizante y además es graciosa. Y de alguna manera le hace justicia a lo que hace Stephen King cuando escribe un libro, que es pasearte por todas esas emociones y que se zarandea de un lugar al otro, de una emoción a la otra, sin que se descuenta. Y todo tiene sentido al final, en la mayoría de los casos, en sus libros. Y creo que el tipo se mostró sorprendido de que haya habido un trasplante al cine de una obra que es particularmente variada en tonos y en emociones y que se haya hecho de manera escritosa, me parece, a nivel artístico, por lo menos. Lo fácil, Juan, hubiera sido hacer una película de terror derecho, ¿no? Y creo que lo que logró Andy, que es un balance entre la emoción, la dulzura, el humor y el terror, es lo que tiene el libro y por eso le gustó tanto. Bien. Andy, la última vez que hablamos, hablamos de toda tu carrera, pero además estabas como recién arrancando y hablamos de las ideas y vueltas de la industria y de tu idea de esto, ¿no? De cambiar un poco la versión o el enfoque que tenía Kari Fukunaga, que había dejado el proyecto y que a vos te importaba también, además de centrarte en el grupo de amigos y en esta energía que ellos necesitan para poder vencer a este ente, también centrarte mucho en la figura del payaso, de Pennywise, y de esta idea de este payaso que se convierte, o este ente que se convierte en los temores más ocultos de cada uno de los niños. ¿Pudiste mantener esto en la charla? ¿Pudieron mantenerlo en la charla con el estudio? Sí, totalmente. Bueno, yo, de hecho, accedí a la película, accedí a la película con el pitch que les hice. O sea, yo básicamente me senté y les expliqué cómo veía la película, conté mi visión, y todos esos cambios fueron aceptados por el estudio y los orquestamos en el guión. Yo estoy muy contento con el resultado, con la visión de la peli en general, sobre todo con el personaje de Pennywise, porque es impredecible. Y eso es lo que es distinto a lo que la gente conoce del personaje, a lo que la gente vio en la miniserie o en la película, depende en qué país es, la versión de los 90, eso ya es distinto. Es un payaso que ya tiene otras cualidades terroríficas de otra manera. No les quiero adelantar mucho, pero se lo van a ver. Y la película la terminaste ahora. La verdad es que yo te vengo persiguiendo. La verdad es que tenés una paciencia increíble conmigo. Gracias. La semana pasada o hace 10 días estabas todavía con algunas cuestiones de efectos visuales o algo así, ¿tabas cerrando la película todavía? Sí, la cerramos hace 3 semanas. Menos. O menos, 2 semanas. Sí, 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 un cómico, en el 19. Bueno. ¿Qué es el 19? Sí, fue un proceso largo, porque la postproducción fue larga y peleaguda, después de, creo que estuvimos un año. Un camino, y muchas cosas pasan, es como un camino de obstáculos, donde tenés que pelear con las limitaciones de dinero que tenés en la postproducción. Porque siempre la película en tu cabeza es más grande de lo que es la plata que tenés. Claro. Básicamente. No importa cuántas tengas, siempre es más grande, digamos. Sí, sí. Entonces, vos tenés una visión inicial, viste, te la pones a dibujar, lo dibujo bastante, entonces, diseño las secuencias, después se trata de meter en el presupuesto que tenés, y a partir de ahí es mucho optimismo, pero cuando llegan los últimos pasos de la postproducción, te das cuenta de que se te acaba la carrera, te acabas las pistas de aterrizaje y tenés que resolver las cosas como podés. Sin embargo, la película está muy bien. Lo que pasa es que siempre, me parece que como cineasta, uno siempre tiene una visión más grande de la plata que tiene. No importa cuántos presupuestos tenga. Hernán me contaba, antes de que empezáramos esta charla de Andy y Bárbara, que ya está programada una segunda parte, una continuación de It. ¿Esto es así? Sí, no es una segunda parte, tanto como es una segunda mitad. El libro consiste en dos líneas de tiempo, con los mismos personajes hace 30 años cuando son niños, y en época actual. Y hay como una especie de diálogo entre esas dos líneas temporales. Entonces, vos sabés, la primera película, la que se va a estrenar ahora en septiembre, es la historia de los niños. Se ocurre en los 80, y la segunda parte, que es en realidad la segunda mitad, ocurre en época actual. Y contiene flashbacks a los 80. Con los nenes. Sí. Que van a estar un poquito más grandes, pero bueno. Ahí se da cuenta. Entonces, no las filmamos, ¿cierto? La segunda parte no está filmada, estamos ahora escribiendo el guión, y vamos a encararla el año que viene. Ya están, Andy, escribiendo que viene, porque en algunas entrevistas leía a vos, Bárbara, creo que decían que, bueno, estaban esperando como, ya, ahora, tener lista la película, para poder sí centrarse a tirar ideas de lo que va a ser la segunda, y ya llegó ese momento. No, las ideas ya están volando, quizás se están poniendo en papel. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista del estudio, ellos están esperando al, a, a, a despeno para darle el inline. Claro. Y después... Ahí se entrecortó un poquito, Bárbara, si lo puedes repetir, por momentos no escuchamos perfecto. Que ayer nos dieron el pistoletazo para que Gary Doberman, que es la persona que va a escribir el guión con Andy, empiece. Bien. Así que, en unos dos meses tendremos un guión, y de ahí para adelante. Y, Bárbara, una cosa, vos como productora, que me llama mucho la atención, que la celebro, obviamente, y que ahí debe estar también, como las ganas de Andy, es la calificación de la película. ¿A vos en algún momento eso te asustó, digo, en lo que va a ser la relación con el estudio, la calificación R, ¿no?, de la película. No, lo contrario. O sea, la primera reunión que tuvimos, creo que fue una de las primeras preguntas, porque nosotros habíamos leído el libro cuando éramos chicos, y sabíamos muy bien de qué iba. La primera pregunta fue, ¿podemos ir por un R? Y nos dijeron absolutamente, vamos a ir directo por un R. Porque lo peor que te puede pasar es que te traten de obligar a hacer un... Bueno, en Estados Unidos se llama un PG-13. Sí. Y entonces, básicamente, diluir toda la película para poder llegar al PG-13 y que después no te lo den, porque el MPAA, es este órgano que da las calificaciones, es un poquito como Pennywise, totalmente impredecible. Claro. Y no hay normas precisas, ¿no? De repente te dicen, no, tenés un R por intensidad, aunque hayas tratado de hacer un PG-13, entonces, ¿qué pasa? Tenés una película diluida porque trataste de hacer un PG-13, pero encima te enchufan un R. Entonces, lo mejor que te puede pasar es tener un estudio, compañero, que te diga, no, no, vamos directo por el R. Qué bueno que pasé eso. PG-13, perdón, PG-13 es que menores de 13 años tienen que ir acompañados por sus padres. Claro, claro. Y R es que no pueden... Claro, que es para mayores, digamos. Exactamente. Yo quisiera, brevemente, ¿no? Andy, Bárbara, digo, uno encuentra argentinos que están ahí, ¿no? En el tope de una industria haciendo películas que se espera sean súper exitosas en todo el mundo, mueven millones y millones de dólares y de espectadores, pero ustedes salieron de acá. Me gustaría que brevemente contaran este recorrido para que aquellos que nos están escuchando, amantes del cine, como ustedes, sientan que es posible, que ellos también pueden hacerlo. Se puede, muchachos, se puede. Se puede. Para adelante. No, creo que lo importante es trabajar en las cosas que a uno le interesan y que te gustan y seguir para adelante como artista y no dejar que nada te detenga. Ya sé que suena un poco triunfalista y fácil, pero es así. Al final, es llevar tus ideas a la producción. No importa si tenés plata o no, hacerlo. Y si tenés un laburo en la industria o haciendo cine que no es lo que a vos te gusta, si sos director o sos escritor, hay que mantener esa ilusión viva y seguir haciendo cosas porque es la manera en que pasan. Y ahora más que nunca con todo lo que es el social media y la difusión de los cortos. En mi época, cuando yo empecé y con toda la generación de cineastas que fue a la escuela de cine conmigo, saben lo difícil que era difundir el trabajo porque lo tenía que mandar un VHS a Clermont-Ferrán a Francia y era un montón de guita que lo tenía que pagar vos o a veces tenía que mandar la copia en 35. Eso, toda la gente que creció en esa generación y en las previas sabe muy bien lo difícil que era. Ahora es mucho más fácil desde el punto de vista de difusión y creo que la producción también ha bajado los costos porque los materiales son más accesibles y al final lo más importante son las ideas y trabajar en las ideas así que como consejo a todos estos soñadores que quieren contar historias vayan para adelante no importa no importa nada no importa el género no importa la dificultad de producción vayan para adelante ahora es más fácil que nunca. Pero yo quiero aclarar algo con todo con mamá haciendo una película con éxito y ahora que está ahí nosotros estamos hablando de un departamento de mala muerte con flores de plástico en Toronto donde estamos empezando una preproducción bien o sea no paramos de laburar claro nosotros que haces de abajo todos los días igual solamente talento te cae encima y saquemos el champagne es mucho más pizza y coca que otra cosa a las 2 de la mañana tratando de llegar a una entrega así que nada es muy sacrificado sigue siéndolo a eso te referís no deja de serlo no no y nadie mira el lunes estuvimos estamos aquí en Toronto preparando Locke and Key que es una que es una serie que estamos haciendo con Joe Hill que es el hijo de Stephen King y también en Toronto está Guillermo del Toro que está preparando su película y también él está preparando una película enorme de 180 millones todo que parece muy grande pero el tipo está en una oficinita con los vidrios tapados en su cidita tratando de sacar el proyecto adelante todos los días 7 días por semana laburando yo no conozco a nadie realmente que sea de la parte currante del cine que le va también que no sea un laburante a todo lo que da no puedes aflojar por eso dicen que gente como Dipalma no sé si vieron el documental de Dipalma o sea tenés tenés ciertos ciertos años para 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 reventarla tenés un par de décadas y después retirate porque realmente es un laburo asesino no parado tenemos aquí por supuesto mucha repercusión de esta charla que estamos teniendo con Andy y Bárbara Muschietti responsables de mamá responsables de IT y de algo que nos están poniendo aquí en un mensaje pregúntenle Andrés Muschietti por Robotech pide el público Robotech Robotech bueno Robotech es un sueño de toda la vida tenía creo que 11 años cuando la vi por primera vez en verano en Buenos Aires y fue un amor para toda la vida así que cuando nada hace tiempo que vengo persiguiendo al al estudio y a los productores que tienen los derechos y finalmente después de un viaje de como 4 años estamos empezando a hablar de finalmente llevarla llevarla a cabo casi te la gana Jace One ahí ¿eh? ¿viste? finalmente le terminaste ganando sí es muy duro acá las películas que salen la gente nunca sabe cuánto tardan en hacerse pero muchas películas que ven en el cine son el producto de 10 años de trabajo son 10 años no nuestros pero IT está IT está rebotando en Warner Brothers hace más de 10 años son son desarrollos el proceso de desarrollo de una película que son eternos ¿no? entonces nosotros ahora estamos con 5 o 6 proyectos al mismo tiempo empujándolos para poder tener los próximos no 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 te cae nada en la cabeza y y hablando concretamente de Robotech digo igual es un hecho que la película se va a hacer tienen ustedes ya un plazo digo va a estar en pantalla ya se sabe en qué año o es todavía muy pronto como para decir esto es un poco pronto pero en proceso de desarrollo ahora mismo hay un guión que se va a escribir en base a una historia que escribí yo es una básicamente una adaptación de la de la historia original pero un poco bajo mi visión y está buena la verdad que muy entusiasmado porque es una reimaginación del mundo de Robotech Robotech creo que a toda una generación en Argentina la marcó mucho en el mundo en Estados Unidos no fue tan popular como en Argentina yo ahora hablando con cualquier persona de mi generación podemos hablar de Robotech por horas al menos saben lo que es claro y mira de hecho hay unos chicos ahí en Argentina que hicieron una hicieron una serie de cortos de Robotech con su propio dinero y su propio diseño y la verdad que se ven muy bien no sé si sabes lo que estoy diciendo pero muchos muchos en la audiencia ahora saben lo que estoy hablando es como una especie de icono de nuestra infancia totalmente un poco como los cuestiman sí claro Bárbara no, qué bueno Bárbara una consulta para vos en el estudio ya hay estudios de mercado que marcan alguna tendencia de que puede convertirse IT en la película más vista de terror de la historia creo que superar el conjuro que tiene 320 millones de dólares algo así hay ese tipo de estudios de mercado dentro de lo que es el estudio sí hay estudios de mercado que son fantásticos pero no hay que creérselos jamás jamás porque te puedo te puedo nombrar 200 películas con estudios de mercado y testeos que estaban dando súper súper bien y que después se estrellan con una pared cuando llega el estreno y aparte mira hay lamentablemente cosas de último momento que te pueden que te pueden pasar nosotros estrenamos en septiembre entonces no es tan tremendo pero de repente te agarra una tormenta de nieve en la costa este en Estados Unidos o lo que sea y dejó en vivo no perdón por la no por la palabra pero mira nosotros hicimos la mejor película que pudimos nos matamos y lo único que podemos esperar es que la gente la vaya a ver y le guste más allá de cuántos números haga clarísimo yo tengo una última pregunta para hacerles a Bárbara y a Andy creo que es una pregunta que les deben haber hecho ochocientas mil veces pero como yo no escuché su respuesta la quiero hacer digo estamos saliendo con dos hermanos digo pienso en mamá y pienso en la infancia de estos chicos de los musquietis pasaban mucho miedo ustedes que cómo fue la infancia en casa no fue una familia creo que tuvimos una infancia feliz talgo que bueno somos personas muy distintas con personalidades muy distintas yo puedo hablar por mí ahora mismo y te digo que bueno lo que sí lo que tenemos en común es que fuimos expuestos a ver películas de terror muy temprano y antes los cuentos de tu papá ¿no? mi hermana tendría ocho y y ya mis viejos nos ponían enfrente de viajes no nos ponían enfrente nos dejaban verlo ok viajes inesperados los sábados a la noche con Natán Pinzón con Narciso y Bañez Menta depende el año así que nos vimos todas las películas de de viajes inesperados los sábados a la noche pero Andy antes tu papá te contaba las historias cuando todavía no las podían ver se las contaba ¿no? exactamente si mi viejo yo tengo grandes experiencias de relatos de mi viejo de películas que después las vi pero mi viejo me contó Blade Runner era entera Rambo me la contó entera también Terminator son todas películas que me las contó mi viejo la versión de mi viejo duraba tres horas y media y era mejor y era mejor que la peli después que iba a estar la peli estaba buena pero claro tenía todo lo de que mi viejo inventaba que gente impresionante entonces si mucho de eso una infancia pero tuvimos una infancia la verdad que muy feliz y lo que si aparte de que nos empezaron a ver películas de terror es que nuestros viejos nos expusieron a todo tipo de cine desde que éramos muy chiquitos y nos llevaban al nos llevamos nos llevaban al autocine ya que lindo desde que desde que éramos porotitos básicamente porque ellos así podían llevar una peli podían ver una película y nosotros nos quedábamos dormidos en el en el asiento de atrás del tebi ¿no? y bueno lo que lo que pasó es que dice cuando empezamos a crecer a los tres cuatro años empezamos a espiar un poco las películas y se convirtió de ser una experiencia de dos adultos con dos bebés durmiendo dos adultos con dos nenes mirando y fascinados lo que estaba pasando ¿no? Hermosa historia ¿no? Sí, bueno mirá donde llega ¿no? Orgullo deben sentir a esta altura ¿no? Sirvió para algo dirán papá y mamá ¿no? Supongo que no sé perdón es una pregunta delicada ¿viste? cuando uno se mete en terrenos familiares que no conoce del todo pido disculpas pero mamá vio mamá obviamente ¿cómo se sintió? ¿se sintió homenajeada? ¿cómo fue eso? Me parece mucho básicamente son muy parecidas mi vieja y mi mamá no, no le gustó mucho yo muy emocionada por varias por todas las razones no solo por la historia sino porque creo que no podía creer que estaba viendo que estaba viendo algo que no tienen una pantalla gigante además te la dediqué muy bien muy bien pero no no ve las películas mamá no ve las películas hasta el día del estreno no quiero ver ni pedacitos muy bien muy bien nada así que bien es una madre respetuosa de la privacidad de los hijos en un sentido está muy bien está muy bien más que eso dice que si la tiene que dar en el estreno y ya la vio que se va a aburrir claro que lindo Bárbara Andy la verdad es que es un lujo para nosotros que nos hayan atendido todo este rato les agradecemos mucho por todo y bueno y adelante y estaremos aquí alentando y siguiendo cada proyecto no por favor para nosotros un placer enorme y además somos enormes fans de ustedes también y bueno una pena que no estemos más cerca ahora pero vamos vamos al al estreno la película se estrena en Argentina el 21 de septiembre y y vamos al estreno que grande muy felices buenísimo bueno ahí ahí los veremos sí ojalá el cruce claro que sí abrazo grande Bárbara Andy muchas gracias eh ambos muchas gracias chicos muchas gracias mil gracias eh un saludo a mis amigos capocha todos chau chau chicos gracias eh Andy y Bárbara Muschietti gran nota Hernán felicitaciones felicitaciones impresionantes son además dos tipos súper divertidos da como para charlar largo viste lo que es claro que sí todos los están buscando por otro lado sí 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 está buenísimo porque todavía no hablaron para acá para Argentina porque bueno ahora empezarán los yanques de prensa en breve pero bueno Andy y Bárbara tuvieron la delicadeza de charlar antes con nosotros así que súper contentos sí no pero no